El paraíso en ti está, dame tu mano para volar Vuela tan alto, lejos de esta triste realidad El paraíso en ti está, dame tu mano para volar Vuela tan alto, lejos de esta triste realidad Tan orgulloso soy, tan dura puedo ser Yo cuando nada así no es de mi parte La vida me hizo así, así yo lo entendí Jure por todo que por nadie me va a mentir Me perdí a jugar, al cabo una más No importa nada que más puede pasar El tiempo seguirá, el pronto pasará Y nada de esto se recordará A oscuras la cariño en tu piel Solo lo juro, no puedo amar Quítate la ropa y guarda en una caja Todo sentimiento de culpa, todo marcha muy bien Pero me transporté, mis cariños, tus miradas me quiero perder También tengo que hacer para ti complacer Me atrapa entre engaños, juego a escondida O acércate más, deja ver si este tonto intenta Llevar al más allá, la relación a ver si aumenta No te preocupes, yo te guardaré el asiento Guardo un sentimiento, como te llevas pensamiento Y si al mirarte, sé que algo más puedo darte Pero no quiero saber si la respuesta es alejarte Prefiero llevarlo con calma, así como tú quieras Lo que cita el alma Quizá algo extraño decirlo no podría Bajo cupido y acabando tu mamontería Pero las horas vuelan, yo puedo esperarte No quiero ver como las zonas del mar Pueden alejarte y olvidarte a lo mejor será muy duro Pero en apuro, juro que te veré en un futuro Vuelva al aire, su entidad, dame tu mano para volar Vuela, vuela, tan alto, dejo, 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 dejo Vuelva al aire, su entidad, dame tu mano para volar Vuela, vuela, tan alto, dejo, 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 dejo Vuelva al aire, su entidad, dame tu mano para volar ¡Vuela! 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 En el cajombo, percusión, batería, un aplauso para Martín. ¡Vuela! 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 En la voz, representando el poder femenino, un aplauso para Zafiro. ¡Vuela! 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 ¡Vuela!